de verano las casetas. Este martes he visto que en el parque del reloj de Nueva Segovia la caseta está, pero está funcionando la antigua. No sé si es por algún problema. Sí, las dos que se inauguran realmente son las del Peñascal y la de la piscina, ¿no? Creo recordar. En este caso la del parque del reloj está instalada, pero hace falta concluir unas obras de adecuación de lo que es todo el entorno de la cimentación de la caseta para que sea perfectamente segura y la colocación de una garantía perimetral. En ese sentido, bueno, pues iremos haciendo esas obras, pero este año, dadas las fechas en las que nos encontramos, seguirá utilizándose la caseta de lectura antigua. Digo también porque creo que hubo una pregunta en el último pleno sobre las medidas de seguridad de las casetas de manera, no sé si creo que la interacción a la cincendios o algo a la medida de la cincendios, no sé si... Bueno, en ese sentido los responsables de los edificios municipales consideran que están perfectamente seguras y que no hay que tomar medidas o mayores. También se les ha consultado que si es necesario colocar algún tipo de extintor dentro de cada una de las casetas que procedan a ello. Pero esos son los técnicos los que tienen que decir que efectivamente es necesario o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!